Cuidados le piden al gobierno la renuncia de la titular de esa institución, Gabriela Bazano. Esto ocurre luego de un informe del fin de semana del periódico La Diaria, en la cual se relató un caso que ocurrió hace unos años, que fue estudiado por la justicia, que fue archivado, en el cual se cuenta que niños, hijos de familias con discapacidad intelectual habrían sido dados a otras familias, familias llamadas articuladas, en el marco de una ONG llamada Seamos, sin los debidos controles del Estado. En las últimas horas, el MIDE sacó un comunicado respaldando a Bazano, pero la tenemos aquí presente en el estudio. Bienvenida, Bazano. Muchas gracias. Muchas gracias por prestarse esta entrevista en el momento en que el tema está más al rojo vivo, por decirlo de alguna manera. Creo que para la gente que no leyó el informe de La Diaria, para la gente que no está enterada en el tema, lo mejor es que usted comience contándonos cómo funcionaba este programa en el marco de la ONG, Seamos, que trataba con los hijos de familias con discapacidad intelectual. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muy bien. El programa de familia articulada surge como un pienso después de mucho tiempo y de conversaciones con la academia y también con el Estado, buscando una solución que no había para padres con discapacidad que no querían ser desvinculados de sus hijos. El hogar comunitario surgió en el año 1997 con chicos que tenían discapacidad intelectual y tenían una situación de vulnerabilidad social total. Si no hubieran estado en el hogar comunitario, estaban en la calle. Eran egresados la mayoría de aldeas infantiles de Florida. En aquel momento el director era un maestro muy entrañable, Ariel Albano. Y encontramos una solución en ese hogar donde gurises que no tenían recursos económicos tampoco tenían pensión por discapacidad. Quiero que se sepa que no es fácil obtener una pensión por discapacidad porque hay un baremo que todavía se está discutiendo en este momento. Y tienen de alguna manera la discapacidad para algunas cosas, pero no para otras. Entonces no accedían fácilmente al mercado laboral, tampoco tenían la pensión. Entonces vivían en el hogar comunitario donde nosotros armamos un programa de capacitación y rehabilitación y preparación para el empleo. Estamos hablando de los padres de estos chicos. Eran jóvenes que no eran padres hasta que un día se enamoraron como cualquier persona y decidieron tener un bebé. Eso se habló mucho con aldeas infantiles porque un día nos comunicaron nosotros vamos a casarnos y vamos a tener un hijo. Nosotros pensamos que era algo para el futuro, pero no, ya estaban embarazados. Se los acompañó, se trabajó mucho. Ellos se casaron en Florida, en aldeas infantiles, la primer pareja. Se hizo una gran fiesta, qué sé yo, pero ahí se empezó a trabajar con los equipos como íbamos a hacer. En el hospital Canzani donde nació el primer bebé, vamos a no poner género para cuidar la identidad de los chicos, entre paréntesis, que no fue cuidado en la nota de la diaria, porque los primeros chicos articulados que la tienen 12 años me dijeron, en el Twitter mis amigos me dicen, vos no te llamás Valentina, vos te llamás tal, porque vas a tal liceo, sos nuestra compañera. En la nota se le modificaron los nombres, lo que usted dice es que de todos modos se dieron algunos detalles que permitían identificar a los chicos. Detalles no, dijeron dónde vivían y a qué colegio iban. Y como los chicos cuentan con mucho orgullo, somos articulados, obviamente, bueno. ¿Y cómo los afectó eso? No mucho porque ellos están muy felices. O sea, si ustedes miran lo que es el programa, lejos de entregar niños, se suman padres. Ahora les voy a contar. Quiero no llevarme mucho tiempo, no tengo experiencia de televisión, pero lo que les quiero decir es que en ese contexto empezamos a pensar qué hacer. Lo primero que se hizo fue consultar a INAHU. INAHU se expresa que son niños que no están judicializados, no están bajo su jurisdicción, de modo que no tienen competencia sobre ellos, que sigamos adelante. Luego se trabajó con el DAS y con la parte de la justicia, donde vienen asistentes sociales a ver al menor, defendiendo los derechos del menor, conocen el hogar y conocen los voluntarios que habían montones, no uno o dos. Porque cuando una mamá con discapacidad tiene familia y nosotros tomamos la responsabilidad de apoyarla y que permanezca en el hogar, necesitamos un equipo mucho más grande de lo que éramos nosotros, que trabajábamos de lunes a viernes voluntariamente y sábados y domingos los chicos vivían solos. Entonces se armó un equipo y la justicia estaba no solo enterada, sino que estaba participando de esto. Todo eso se dio para el primer caso de esta pareja de jóvenes de Florida que habían decidido tener un hijo. Y para los demás casos... Pero quiero contar esto que es importante. Esa niña vivió tres años con sus padres en el hogar comunitario. No fue entregada. Ella fue amamantada dos años. Estuvo contenida en el amor. La notamos en un jardín Cepi, porque en Caif no encontrábamos lugar. Cepi también está bajo la órbita de Inau, supervisado por Inau. Hasta que los informes de los maestros, cuando el niño, el menor, tenía tres años, nos empezaron a mostrar cómo los amiguitos venían de los fines de semana, llenos de cuentos, de cosas que hacían con sus papás, y estos niños empezaban a estar como más tristes. Ahí empezamos a armar planes de salidas de fines de semana para llevarlos al planetario, a esto, al cine, a qué sé yo, integrando a los papás con discapacidad y a nosotros, yo incluida, que los llegué a llevar al cine, a pasear. Y ahí empezamos a pensar, ¿por qué no, en vez de desvincular, sumar a una familia? No era fácil que alguien quisiera comprometerse por vida, para toda la vida, a acompañar a estos padres. Y ahí, en trabajos con abogados y jueces de familia, se creó este acuerdo de partes donde los papás biológicos cedían la tenencia, pero que tenían un contacto permanente con sus hijos. Al principio eran todos los días, veían a los chicos. Se fueron dilatando una vez por semana, debido a que han crecido, tienen actividades en el colegio, tienen club, pero tienen un trato estrecho a las familias, los papás biológicos van al colegio. De la nota de la diaria se entiende que sus padres fueron presionados para que aceptaran este mecanismo de compartir, digamos, de ceder la tenencia. Y bueno, ustedes tendrían que preguntarle a ellos si verlos hoy cómo interactúan. Están felices y se llevan muy bien. O sea, interactúan con los padres articulados. Son una familia. Si ustedes vieron la nota que hizo Cecilia Oliveira en Canal 12, ya estuvo en el hogar y vio lo que es, no hay ninguna desvinculación. Fue la solución que encontramos, porque el Estado, sabiendo, no hacía nada. Quiero mostrarles algunas cosas. También se dice, pero perdón, porque ayer hablábamos con Margarita Percoviz, decía, bueno, más allá de que esto estuviera bien hecho, el Estado tenía que tomar parte, el Estado siempre toma parte en lo que son los procesos de adopciones. No son adopciones. Esto no es una adopción. Son tenencias. Es compartir la tenencia. ¿Y el Estado no tiene que tener parte? El Estado se emitió INAU, en primera instancia dijo que no eran niños, que estaban bajo su jurisdicción, y que no tenía nada que objetar. Está escrito y sellado por INAU. En este caso, en realidad, lo que está objetado no es necesariamente el programa, que de hecho, ustedes hicieron hasta un documental en 2012, si no me equivoco, tiene una declaración de interés por parte del Ministerio de Educación y Cultura, si no me equivoco, y han tenido distintos contactos a través del gobierno, sino lo que pone en relieve la nota a partir de una investigación que se dio disparada por un caso en particular que se da en el año 2015. Yo tengo, me anoté tres cosas que a mí me preocuparon de la nota, que me interesa mucho conocer su opinión. Primer punto, una bebé que es extraída de un hospital a impulso de terceros, terceros contactados a través de Seamos, una bebé que no tenía ni siquiera el alta médica, al punto que sacan a la madre con, ella dice, el camisón, la bebé con la vía y la tienen que llevar a un centro privado para que le saquen la vía porque la bebé no estaba con el alta médica y la sacan justamente cuando médicos del lugar empiezan a notar que había terceras personas que no eran la madre que estaban en posesión de la bebé. Ese es el primer punto que a mí me preocupó. Después los testimonios de los padres que aparecen reflejados en esa investigación de 2015 que dejan entrever de que había cierta presión y usted nos dirá ahora a propósito de que se desprendieran de los niños. Y después algo que sobrevuela también de investigación periodística, siempre la versión que saca la diaria en función de la lectura que ellos hacen de esa investigación, de cuáles son las garantías que tienen esos padres a la hora de ser protegidos en sus derechos cuando están en un... O sea, usted es la promotora del programa, están quedándose en su organización, usted es psicóloga, se supone también que los está atendiendo, usted les da trabajo, usted es quien contacta a los padres, es hasta quien les pone el abogado. Entonces, la pregunta que surge, y de hecho ellos dicen que en algunos casos que no saben quién es su abogado, que no saben bien los papeles que firmaron, es cuáles son las garantías que ellos tienen para que sus derechos sean respetados. ¿Usted qué señala a propósito de esas tres observaciones que pueden desprenderse del relato que hace la diaria en su edición del sábado? Perfecto. El expediente tiene 700 páginas. Yo creo que esas afirmaciones que desconozco son recortes y pegos. En el caso que tú me nombrás de la bebé del hospital, no son jóvenes que vivieran al amparo del hogar comunitario y que hicieran todos los procesos de trabajo y de vida en el hogar comunitario. Fue la primera vez que a raíz de mi contacto con Daniel Olesker, que me mostraron un tuit, porque no tengo, que decía urgente responder esto, supongo que lo dice porque lo apoya. Acá traje, si quieren leerlo, mis reuniones con Olesker, donde dice, ¿puedo leer? Actualmente dice, hola Gabriela, espero te encuentres muy bien. Me alegra que la situación planteada haya tenido buen cauce. Es la derivación que hizo el Mides de esta niña. No era una joven que vivía en el hogar comunitario y ahora te voy a explicar. Respecto a darle curso a un nuevo programa, me resulta interesante iniciar conversaciones a sabiendas que estamos en un momento complejo para tomar decisiones que impliquen nuevos desafíos y o financiamiento. Como sabrás, estamos finalizando la administración, pero te propongo coordinar una reunión con la directora de División de Protección Integral, Mayra Aldama, a fin de poder dejar para la próxima administración una propuesta de convenio. Si te parece bien, coordinamos en la semana para reunirnos. Saludos. 14 del 11 de 2014. Eso es a partir de esa paciente y madre del... Antes. Exacto, pero es justamente cómo llega esa paciente a vincularse con... Nosotros, el Mides, estaba enterado del programa. Es que era el ministro del Mides. Pero seguramente no estaba enterado de las circunstancias, por ejemplo, en las que la bebé se terminó retirando del Pedira Rosel. No, ahí está el tema. ¿Cómo se retiró el bebé del Pedira Rosel? Tendrían que preguntarle a la unidad de cuidados, el equipo de Paso Carrasco de Uruguay Crece Contigo, porque eran los que estaban con el bebé en ese momento. El equipo deseamos... Recibí una mamá de 8 meses de embarazo, yo me apuse, el equipo estaba de acuerdo, porque no conocíamos de dónde venía. Lo único que teníamos era el informe de cuatro chicas de Paso Carrasco, Uruguay Crece Contigo, que nos decían que no tenía vínculo familiar ninguno, que tenía esquizofrenia y estaba compensada, y que se iba a tener el bebé sola. Al hospital la iban a desvincular y ella lo que más quería era tener a su hija. ¿Y el equipo deseamos no la acompañó al hospital? Claro que sí. Las chicas de Uruguay Crece Contigo quedaron en participar de este proceso, de ir al hogar, de llevar una canasta inclusive para alimentación, no tenía pensión. De vuelta volvemos a lo mismo. El hogar comunitario, seamos autogestionado por los propios gurises con sus pensiones y con sus trabajos. La acompañamos, llamamos Uruguay Crece Contigo, se presentó Uruguay Crece Contigo, estuvo todo el proceso con nosotros. Hasta un día que Uruguay Crece, dice, se puso complicada la cosa. Nosotros no sabíamos que era que se puso complicada. Era que lo que ellas habían conversado con el equipo de salud del hospital no estaba funcionando. Yo no estuve presente, no puedo decirles qué sucedió y en qué condiciones la mamá, con su papá, o sea, el abuelo del recién nacido, que sí existía, y eso lo contactó el equipo deseamos, estaban presentes en el hospital y retiran a la niña que no tenía vía hasta que yo la vi. Y nosotros como institución nos presentamos en el equipo médico del hospital Pereira y contamos que estaba en el hogar, que la vía derivada de Uruguay Crece. O sea, estábamos presentados. Yo me presenté con el director en ese momento, la gente de salud mental. Pero las enfermeras hablaron del hospital de presiones de parte del equipo deseamos. No, las enfermeras, no, creo que habló la parte de trabajo social. O sea, lo que usted dice es que quienes la retiran del centro no solo son los padres articulados, que hoy por hoy son los padres. No, no, no fueron los padres articulados. Mi información es que se fue... Habla que son los padres articulados y usted dice que es el abuelo también, el abuelo biológico. Sí, a mí cuando me informan, yo estaba en mi consulta, me informan a las seis de la tarde, yo vi eso a las nueve de la noche cuando terminé la consulta, me fui al hogar y me encuentro con el abuelo de la niña, la mamá y la nena y que decían, nos fuimos porque nos querían sacar a la bebé. Y dije, bueno, hay que informar. Pero usted hizo ahí una investigación. Yo hablo con la licenciada Canabesi y con Bárbara Maiz del hospital Pereira Rosel. Me lo noté porque hace tanto tiempo no me acuerdo. Eso fue lo que hice y decirles, está en el hogar. Y fueron de Hinawa a visitarla al hogar. Y dijeron, bueno, está bien, está acá, está contenida, va a vivir acá. Vieron el cuarto, la nena, la mamá, estaba contentísima. A los tres días viene la orden de que hay que entregar a la bebé. Ahí... Ahí que se dispara la investigación de Interpol. No, ahí hay muchas opiniones. Abogados dicen que hicimos mal en entregarla, que si la nena estaba contenida con su mamá y estaba el abuelo, no teníamos que haber entregado. O sea, la desvincularon. Dos meses porque logramos que la volvieran a revincular. Pero en esos dos meses la mamá tuvo una crisis, estuvo en el vilar de Bó, la nena se perdió el pecho de su mamá. Fue todo un desastre. ¿Quiénes determinan en este proceso que los padres no pueden hacerse cargo de esos niños? Pasa tiempo. Quiero decir que no es que nace y se entrega como deja ver la nota. No, entiendo. Ustedes... Proceso de desarrollo, ¿no? Los niños necesitan... Al principio... Usted al principio cuando empezó dijo bueno, eran niños que volvían a su casa y no tenían el estímulo que tiene una familia normal. Pero en este caso estamos hablando de una bebé. Esto es muy anterior. No es el mismo caso. Exacto. Y no iba a ser articulada... O sea, eso es todo lo que dice la nota. A lo que voy. Nosotros defendemos el vínculo. Soy una defensora profunda de los derechos de las mujeres con discapacidad. Me parece un horror que las estigmaticen, que sean mujeres de clase B. Eso lo dije cuando hablamos de violencia basada en género. De hecho, en Pronadis creamos el primer hogar para mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad que hasta ahora no se atendía. Está bien. La filosofía del programa es justamente no cortar el vínculo entre los padres biológicos y los articulados bajo el entendido de que en la situación que están los padres biológicos no se pueden hacer cargo y que la otra alternativa sería que pierdan la patria post-estad y que otros padres adoptivos ahora sí se ocupen de ellos. Para mantener ese vínculo existe el programa de familias articuladas que justamente lo que hace es dar una tenencia en la cual las dos familias, la adoptiva y la articulada y la biológica se mantienen en contacto. Ahora, ¿quién toma la definición de que esos padres biológicos no pueden hacerse cargo de los niños? Bien, voy a responderte. Equipos. Los niños viven con sus papás al principio cuando recién nacen lo que necesitan es el pecho de la mamá, el cariño, el amparo y no necesitan mucho más. Después de los dos años necesitan más estímulos. Por supuesto que a los seis meses necesitan el estímulo de ser sentados, de jugar. Todo eso lo acompañaba al hogar. Era sencillo y los papás eran como niños, niños con niños y esos niños eran tremendamente felices. Cuando empiezan a crecer en los jardines de infantes, ahí empieza la maestra a decir este niño está triste, este niño no es como los otros compañeritos. Equipos interdisciplinarios nos juntamos a pensar qué está pasando, pero siempre tratando de defender el vínculo de filiación, que ellos sepan, a esa altura ya saben quiénes son sus papás. Bazano, ¿y cómo se eligen esas familias articuladas? ¿Cuál es el criterio? Eran todos colaboradores que llegaban a ayudarnos en este momento de empezar, como dije, los fines de semana a intervenir y hacerle la vida más alegre, estimular a los niños. Después hicimos todo un protocolo por el cual, basados en el mapa de Brochenbrenner, que es muy bueno, que habla del mapa de la red de las personas y una serie de cuestionarios que se elaboraron con el equipo técnico y vamos viendo tanto las redes como las competencias de esas personas y además, algo muy importante, ¿un hijo para qué? o sea, ¿por qué quiero yo sumarme? Y el nivel de compromiso que van a tener con los padres biológicos, porque no es articular un niño, es articularse a una familia. O sea, entienden, los hijos no se entregan, entra una familia a formar parte de ese grupo. Pero justamente para seleccionar padres para una tarea tan importante y a su vez para un vínculo que debería ser de por vida, pero que es muy desparejo, porque una es una familia articulada y otros son padres que tienen discapacidad intelectual. Es decir, es un vínculo que por más que esté planteado como parejo, no lo es. No tiene que estar el Estado garantizando ambas etapas del proceso, la selección de los padres y el vínculo, cómo se controla, cómo se mantiene esa paridad que de arranque no está. Y el Poder Judicial no es el Estado cuando interviene el DAS, cuando entran los asistentes sociales a medir todo esto, no es el Estado el Poder Judicial. Pero eso interviene después, ¿no? No, 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 antes, antes de la articulación. La última parte de la articulación es el veredicto del juez de familia cuando se presenta el acuerdo, los fiscales que intervienen y preguntan y el defensor del menor. Esa es la última instancia, antes viene el DAS. ¿Se le presenta al sistema cuál sería la familia, cómo se le eligió? Pero no se presenta una situación ya consumada, ya no hay un vínculo entre los padres articulados y los niños. Pero en la cantidad de colaboradores que tenemos, justamente, muy buena tu pregunta, ¿se eligen los padres biológicos a los padres articulados? No nosotros. ¿Son los padres biológicos los que eligen a los padres articulados? Los que sienten afín. Sí. Bien, de todos modos me quedó una duda. ¿Cómo? El Estado nunca objetó. Al revés, jueces de familia nos han felicitado con lágrimas en los ojos, me acuerdo un juez que era maestro que me dijo esto tendría que ser política pública porque es la manera de que no pierden la filiación, saben siempre quiénes son, están con sus papás biológicos, tienen los papás articulados. Son niños felices, hoy hay adolescentes felices. Quiero decir algo, en mi clínica atendí hace mucho tiempo a un muchacho que estaba muy mal y tenía problemas serios para poder tener familia. En un momento de la terapia me dijo, yo le dije, capaz que inconscientemente no querés tener hijos y él me dijo, debe ser por la P, madre que me parió. Entonces le dije, ¿por qué decís esto? Y me dice, yo soy adoptado. Y le digo, ¿y entonces? No me quisieron. Y yo le dije, ¿cómo sabés que no te quisieron? ¿Cómo sabés que no te desvincularon? Bueno, yo le quiero contar el final de esa historia porque esa persona me estuvo escribiendo todo el fin de semana apoyándome. Me dice, me hiciste nacer solo pensar que me pueden haber querido me cambió la vida. Y él tiene una familia hecha. Yo les quiero decir que hay veces que la adopción es inevitable, pero que yo vi llorar a madres con discapacidad que en el hospital Pereira le arrancan a los hijos porque es verdad, aunque cueste lo puedo decir adelante de quien sea llorando, déjame sacarle una foto. Quiero decirles que del hospital Pereira Rosel nos derivaron mamás con discapacidad al hogar, que el juzgado de familia especializado nos pidió espacio para mamás en el hogar. Todo esto lo tengo acá por escrito. Es que en realidad el programa como tal no estaba... Se conocía por el Estado. Se conocía y no estaba objetado hasta que se conocieron algunos de los detalles de lo que fue la investigación de 2015. por eso estamos hablando de eso ahora. Se conoció porque hizo una denuncia en el hospital y el Mides que había derivado a la niña, fue muy raro, en tres meses derivan, acompañan y denuncian. Es muy raro, yo tampoco lo entiendo. ¿Y a qué lo atribuye lo del Mides? Yo no quiero especular, pero yo sé que hoy hay hogares con apoyo para madres con hijos con discapacidad en Pronadis que lo dirijo hace tres años es concomitante a la fecha de la denuncia y se han gastado miles de pesos por mes en hogares que tienen solo dos mamás con hijos y que están en estados ruinosos. Tengo fotografías si quieren verlas y contratos. Es una vergüenza lo que hacía el Estado con un programa tan maravilloso. Lo podría haber puesto. Quiero decirles que en 2011 se declaró de interés nacional. Quiero leer esto, por favor, si me permiten. Dice, jóvenes con capacidades diferentes planteando el debate sobre una temática social centrado en la atención en la familia, abandono, educación y desamparo. Es de interés para esta administración promover actividades como esta propuesta. Lo declara de interés nacional 2011 José Mujica. ¿Qué hicieron después? ¿Eso es a propósito del documental? Sí, porque ahí planteamos la duda. Eso fue antes de la articulación primera. Nosotros pedimos ayuda a todos lados. Es que el programa creo que no está bajo observación. Ahora sí, pero a partir de algunos detalles que se conocieron. Por ejemplo, las declaraciones de algunos de los padres biológicos que paso a leer algunos porque quienes leyeron la diaria seguramente quieren conocer su versión a propósito de eso. Una de las madres dice, me los presentó Gabriela, usted, a propósito de los padres articulados, yo no tenía recursos económicos para tener a mi hijo a mi lado, pero de todas maneras no quería darlo, pero como no tenía recursos, terminé dándolo. Gabriela me dijo que la señora no podía tener hijos y me sugirió que les entregara al niño para que ellos hicieran cargo de su crianza. Convení con esta familia verlo regularmente, pero solo lo veo los lunes. Otro testimonio dice, yo al principio le dije que no, pero Gabriela estuvo hablando conmigo y me dijo que probara que la niña iba a estar bien con la madre articulada y la dejé ir. A propósito del momento en el que firman el documento de la tenencia, dice, estábamos mi abogada que la eligió Gabriela y no sé cómo se llama, la abogada, no sabía cómo se llama, la abogada de Sonia, que me imagino que es la madre articulada y nadie más contó esta madre que sobre los papeles dijo, no sé lo que decían, al otro día me dieron una copia de lo que firmé. Al principio, sobre cómo se sintió, al principio me sentí mal, yo no quería firmar los papeles, pero tenía a Gabriela al lado diciéndome que mi hija iba a estar mejor con esta mujer, que yo no la podía tener donde estaba, o sea, en Seamos, Gabriela me dijo que, me decía que la niña no podía estar conmigo porque yo tenía problemas y a mi hermana le hizo lo mismo, le decía que era una loca, que siempre tenía un problema y le preguntaron si le gustaría recuperar a su hija y ella dice que sí porque la extraño, dijo que se lo planteó a usted pero me dijo que no porque cuando haces la tenencia compartida no vuelve para atrás y me amenaza que si me voy a Florida con mi hija me pone cinco abogados para sacármela y me amenaza que nos va a sacar del hogar. Esos son algunos de los testimonios que aparecen en la nota de sábado y por eso también generaron dudas sobre el programa que antes, como usted mismo decía, tenía el visto bueno de las autoridades. Sí, sí. Bueno, no escuché esas declaraciones. Todas las mamás con discapacidad que entraron en la familia articulada están hoy en el hogar, podrían visitarlo y preguntarles. Yo lo único que puedo decirles cuando vi eso y ellos me hablaron también, he estado en contacto con ellos. Claro, porque estas personas están en... Fueron, llevados una mañana a las ocho de la mañana por una camioneta grande de Interpol. Según me cuentan ellos a mí, los amenazaban, decían que yo era una ladrona y que si ellos se sumaban a mi proyecto, les iban a quitar a los niños. O sea, de todos modos, no digo que esa sea la verdad absoluta ni eso que dice. Sí, pienso que también son personas con discapacidad, digamos, retardo, o sea, no es una discapacidad física, son como niños, se pueden asustar. Yo no sé si dijeron eso exactamente, si está escrito así, cómo lo dijeron. Por ejemplo, una de las personas adultas que declara, y yo creo que la nota es tendenciosa porque es como la novela de Humberto Eco, ¿no? Número Cero, ¿quieren pintar un personaje que yo no soy? También él fue amedrentado, fue entrevistado, es extranjero, no habla bien el español, con un revólver encima, le decían, esta mujer es una delincuente, vos vas de la mano en cana con ella, o sea, Esas son las circunstancias en las que se dio supuestamente el interrogatorio en Interpol. No fue un interrogatorio, sino claro, algo casi acusatorio, una cosa muy de locos. Más allá de eso, están los cuestionamientos hacia usted, hoy la diaria dice que la calle POU conocía el programa, apoyaba el programa, y lo que le quiero preguntar es, se está pidiendo su renuncia, usted puso su cargo a disposición, tuvo el respaldo de la calle POU, ¿qué fue lo que le dijo el presidente en las últimas horas? Primero que nada, me falta responder una cosa de tu compañero, los abogados no los poníamos nosotros justamente, sino estaba la parte del DAS y la justicia representando a las personas con discapacidad para garantía de ellos, y por otro lado, habíamos pensado hacerlo solo, con ellos, después nos recomendaron que fuera un abogado de la familia articulada e hicieran un acuerdo, porque un acuerdo tiene que tener dos partes, eso para aclarar tu pregunta al abogado, jamás puse un abogado yo. Y a lo que me decís, a la calle POU lo conozco porque cuando sucede la situación del hospital, que fue rarísima para nosotros, porque no nos había pasado nunca, y repito, era una mujer que entró con siete meses de embarazo, no era el ideal, no conocíamos de dónde venía, creímos en el Mides, que quería hacer trabajo con nosotros por todo lo que les conté, ya lo habíamos estado mostrando, me fui al Palacio Legislativo como loca a buscar ayuda de alguien, y me cruzo con la calle POU, a quien no conocía, me metió para adentro de su escritorio, demostrándome la calidad moral, la sensibilidad que tiene, y me dijo, sentate acá y contame qué te pasa. Ahí conocí a Nicolás Martinelli, que tan brillante, me dijo lo que después dijo Pacheco, acá no hay nada que objetar, no hay nada mal, me presentaron un abogado penalista que fue Juan Fagundes, que honorariamente dijo esto es una cama, y él fue el que se hizo cargo del asunto. Yo realmente viví los peores momentos de mi vida, yo tengo cinco hijos, trabajé para poder estudiar, me recibí teniendo a mis hijos, amo a la maternidad, soy mujer, y mientras yo esté voy a tratar de que las mujeres con discapacidad no se las etiqueten ni se las trate como mujeres de segunda, tienen derecho a la sexualidad, tienen derecho a la maternidad, y el Estado tiene que apoyar con un proyecto. Luis Lacalle Paul lo vio y por eso me invitó a formar parte de su equipo en el diseño del programa social. ¿Y qué le dijo ahora? Y jamás le propuse mi renuncia porque no quisiera jamás irme de esto. ¿La llamó ahora después de estos cuestionamientos? La llamó todos los días. ¿Qué le dijo? Apoyo, fuerza arriba, adelante. Así que tiene el respaldo el presidente. Absoluto. ¿Y cómo hace para seguir? Un gran presidente que tiene una sensibilidad tremenda pues se metió en este lío gratuitamente porque él a mí no me conocía y yo él tampoco. Breve, porque tenemos que cerrar, ¿cómo hace para seguir con todas las observaciones que hay de parte de organizaciones y otros actores que trabajan con el tema de discapacidad? Yo me pregunto las organizaciones que trabajan con discapacidad cuando vieron la nota no averiguaron qué pasó desde 2011 que se ha declarado interés nacional este documental fue presentado en Ateneos Clínicos esto fue puesto lo vieron gente de la academia se habló de la situación de la necesidad del agujero que había para estas madres que la única opción era desvincularlas estaban en calle ellos egresados de aldeas infantiles sin pensión y sin trabajo estaban en la calle de hecho muchos están en calle esa realidad no se cuenta pero eso pasa ¿me entienden? Gabriela Bazano muchas gracias por esta entrevista muchas gracias a ustedes gracias nosotros cambiamos de tema